Hola, soy Daniel Cai, quiero invitarlos a todos el próximo sábado 6 de mayo a las 14 y 30 horas en la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario para la Beatificación de Monseñor Jacinto Vera, el primer obispo del Uruguay. Vamos a conducir junto con Ana Durán este evento, donde vamos a divertirnos, emocionarnos y vivir esta celebración. Es histórico para la Iglesia Uruguaya y ojalá que todos nos acompañen. Nos vemos.